Les toca ahora la presentación, no sabemos si los cuplés otra vez. Simpático el detalle también de los cartelitos, en el tipo. No fumar ducados. SOS. Acordarse de todo, eh. Señores, por favor, estamos todos. Entonces, complicado. Ahí viene, ahí viene. Este no es. Vámonos, vámonos, vámonos. Poburrí, poburrí. Vámonos. Señores, por favor, acordarse. ¿Que se han cambiado de ronda o qué? No, que han sacado a uno que estaba por ahí. No, pero a ver, a ellos, te no me estoy cambiando por ahí. Digo, a lo mejor es que han sacado el que no es. No, pero a lo mejor es que no es. Está usted. Señores, por favor, vamos a acordarnos de todo, ¿no? No, pero a lo mejor es que se han sacado. No, pero a lo mejor es que se han sacado. Digo, la información llega tanto que son capaces de haberse cambiado el tipo en el escenario. No, le voy a poner un ladrillo de estos de media tonelada para que no se... ¿Se va a llamar? Un anclaje. Venga, señores, por favor. Vamos a acordarnos de todo, hombre. Tranquillo, vamos. Va a temblar Julio Pardo y con otro. Vamos. Ahí va. Chiquillo. Chiquillo. Y me reviso para que no se me olvide nada. Y por el piso. No encuentro las llaves de la casa ni del coche. Y hace 20 años que no veo las del buzón. La cartera. La cartera. Siempre la encuentras, niño, antes que yo. Que cabrón. Moby. Moby. ¿Dónde he puesto el Moby? Moby. El Moby. ¿Quién lo tiene aquí? Váyanse ahí. Váyanse ahí. Váyanse ahí. Váyanse ahí. Váyanse ahí. Váyanse ahí. Luego el coche no arrancaba por todo lo dejado que soy. Entre eso y que estoy tieso casi nunca he hecho gas hoy. Y no pude llamar a nadie porque en vez de coger el Moby, cogí el mando de... el aire. el aire. El aire. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto mismo me ha pasado con el azúcar. Confundirme con las cosas me preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con sal gorda me estoy tomando el café. Quizás, quizás, los ambientadores nuevos hechos que hacen, se parecen mucho a mi bote de axel. Quizás, quizás, luego me picarzo bajo una jarta. Cuando la gente viene y se pone a hablar, yo hago como el que escucha y le sigo la corriente. Porque no quiero que sepa la gente que cuando me hablan no me entero de nada. Que tu suegra se ha perdido, anda que no, que tu casa se ha quemado. Eso así, que tu niño fuma grifas, vaya por Dios, tu mujer te la está dando. No, eso no, que no, que no, que no, que no. Que mi suegra se ha perdido. Y ahora mismo yo le voy a hacer un nudito a este pañuelo, pa' que no se me olvide que hoy se ha perdido mi suegra Consuelo. Voy a hacerle un nudo aquí arriba y después voy a hacer otro aquí abajo. De tu forma voy a perder pañuelo y mi suegra se va a ir al cañón. Se me va, aunque yo no quiera verlo, la cabeza se me va. Se me va, se me va, como el Betty de primera, como a Marcos su mamá. Y se me va, que se me va, que se me vayan las cosas, me revienta. Me se va, me provoca situaciones muy violentas. Algo pareció le pasa a mi parienta, mi mujer coge mi sueldo y... Se me va, a mi me matan los parkings de los centros comerciales. Son dos iguales y no encuentro nunca el sitio y no sé qué es lo que me pasa. Que me pierdo hasta en el día y el parking tiene tres plazas. No encontraba el sitio y aunque sea fácil, que parece fácil. Y al final resulta que había ido en taxi. Tú me pediste un beso, tú me pediste un beso. Ay, a la orilla del ma-ba-ba-ba-ba. Y como no me acordaba de donde veraneaba, pues no te lo pude dar. Pañuelito, pañuelito, pañuelito de mi corazón. Pañuelito, pañuelito, pañuelito de mi corazón. A ver si me puedo acordar yo. Ahora sí ya estoy cayendo Ya recuerdo este momento En el que lo que llevo adentro De mi boca se dispara Ahora lo voy entendiendo Y en mis últimos acordes A compás de paso doble Hasta el pulso se me para Y se me para Y se me aclara la memoria de repente Si con mi chirigota disfruto la gente Que sin tu risa no es lo mismo El carnaval vendré a cantarte Porque mi norte lo encuentro en esta mavera Porque no pierdo tan sencillo Hasta el pulso se me aclara la memoria de repente Y se me aclara la memoria de repente ¡Aplausos! 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 ¡Esto es Gaby! ¡Esto es Gaby! ¡Esto es Gaby! ¡Esto es Gaby!